Esto es una producción de subterráneos.com.mx El reto de hoy es que las bandas pudieran resumir su propuesta en 500 caracteres. Además, que eligieran una rola que pueda ser considerada para el acoplado. De las 42 bandas que se apuntaron por primera vez, llegaron 21. En el Caruso, a partir de las 3.30 y solamente hasta las 4.30 de la tarde. Sigue el proceso de selección. Solamente van a quedar 15 bandas. Y el próximo miércoles en el programa de radio Transente, que cumple 16 años, se va a decir. Pues si no, a través de este video que tú estás grabando, que lo vamos a hacer llegar mediante la aplicación. Ahí se van a enterar cuáles son las 15 bandas seleccionadas. Y de ahí ya nada más procede la inversión monetaria que tiene que hacer cada banda. Y el proceso de maquila de los discos. ¡Gracias!